Música En esta ocasión vamos a hacer un imitación arroz, es con coliflor y pueden hacerlo con, pueden también llamarlo yakimeshi de coliflor. Vamos a ocupar mantequilla clarificada, que es el ghee. Además un par de cucharitas, ¿no? Sí, vamos a poner dos cucharadas de mantequilla clarificada, que esto también les vamos a enseñar cómo clarificar la mantequilla, no es nada complicado. Y tiene muy buenos beneficios, porque le quitas la parte que es el colesterol, la parte mala, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez que tienen aquí la mantequilla clarificada, vamos a agregar unos ajitos finamente picados, para darle un sabor bastante rico a la coliflor. Y yo le pongo cebollita, también finamente picada. Y vamos a dejar a sofreír estos ingredientes. Y Miriam, otra vez, si no te gusta la cebolla, puedes aquí usar poro facilísimo, chalot. Sí, si no les gusta la cebolla, entonces también poro, que es una alternativa que nos da Gaby para la gente que no les gusta la cebolla. La verdad es que como en nuestra familia a todo el mundo le encanta, nunca yo había pensado en sustituirlo, ¿no? Pero así va pasando. O también, si no quieren ponerle cebollita, nada más con el ajito. A lo mejor apio. También. Que le va a dar mucho sabor. Sí, el apio tiene un sabor muy ligero. Y, este, le da, pues ya como es salado, pueden ocuparlo también si no quieren ponerle sal, ¿no? Y, vamos a dejarlo aquí, este, sofreír un poquito, que vaya tomando este color transparente la cebolla. Y, déjame enseñarte, Gaby, aquí está la coliflor, que también vamos a hacer un video. Este, puedes tanto licuarlo, food processor, o con un rallador. Entonces, te queda, pues más o menos como si fuera el arroz, ¿no? Ahorita van a ver la consistencia. Y, pues para la gente que no quiere comer granos, si están en una dieta paleo, para la gente que quiere disminuir los carbohidratos, esto es un buen sustituto. Entonces, bueno, vamos a poner aquí, es una coliflor completa. Y ustedes pueden hacer las porciones que quieran. Si saben que esto no se lo van a acabar, pues pueden poner la mitad de la coliflor. O hacerla toda y guardarla para la semana, ¿no? Vamos a poner aquí un poquito de sal y pimienta. Y vamos a dejar que se cocine. Eso es lo increíble de hacer este tipo de arroz de coliflor o cuscús de coliflor. Sí. Que se cocina con su propio vapor. Exacto. Entonces, no tienes que agregar agua, no te tienes que preocupar por, como con el arroz, que es la ciencia de le puse suficiente agua o no. Sí, las porciones, aquí no, y lo puedes cocinar también, si no quieres con gui, o no tienes mantequilla clarificada, puedes ocupar un aceite de oliva, aceite de aguacate, o lo puedes hacer también al vapor, ¿no? Este, si no puedes ocupar ninguna grasa. Vamos a ocupar sal, una sal súper increíble que Gaby consiguió. Y, bueno, vamos... Y la rayamos nada más porque así somos nosotras. Exacto. Gaby me está haciendo la competencia... Con sales elegantes. Entonces, bueno, vamos a taparla, Gaby, y vamos a esperar unos 15 minutos. Nada más si les pido que lo vayan moviendo para que no se les vaya a pegar, ¿no? Sí, es importante que tienen que hacer esto en una olla que tenga tapadera. Sí. Vamos a tapar, Gaby, y ahorita regresamos 15 minutos. Bueno, Gaby, pues aquí tenemos la imitación del arroz con la coliflor y pusimos al último perejil cilantro menta. Este pimientita también. Exacto. Y pueden ustedes utilizar también la cúrcuma, si quieren, con otro sabor, o pueden ocupar también a la mexicana con salsa de tomate. Pero si quieren videos especializados sobre eso, los podemos hacer también. Seguro. Si quieren un video en especial, díganos. Sí. Vamos a probar. Está buenísimo. Muy rico. Y también se lo pueden comer en frío, como ensalada, ¿no? Sí, buenísimo. Entonces, si lo quieren como arroz y un huevito estrellado para el desayuno, pueden hacer sus huevos montados en arroz de coliflor. Y lo bueno de la coliflor es que te llena, pero no te dejas sintiéndote pesado. Exacto. ¿No? Sí, y pues no te sube el azúcar. Nada. ¿No? Y menos carbohidratos. Ya, eso voy a comer hoy. Exacto. Así. Sí. Exacto. Así. 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 Gracias por ver el video